En algún momento esto tenía que pasar De repente tú llegaste sin permiso, sin avisar Mi corazón hace wow, wow Cuando te tengo aquí, solita pa' mí Mi corazón hace wow, wow Cuando te tengo aquí, solita pa' mí Mi corazón late por ti, así Mi corazón late por ti, así Escucha reina, nunca te he fallado Y conozco por las cosas que han pasado Escúchame nena, tú eres la princesa del cuento de hadas que recién comienza Tú no puedes ocultar que piensas en mí Y yo no puedo negar que estoy loco por ti Mi corazón hace wow, wow Cuando te tengo aquí, solita pa' mí Mi corazón hace wow, wow Cuando te tengo aquí, solita pa' mí Mi corazón late por ti, así Mi corazón late por ti, así Creo que te he dicho lo que siento Tú sabes mi vida, que esto es sentimiento Si no te tengo, mi corazón se siente solo y enfermo Yo quiero respirar, tenerte conmigo, siempre buscarte lo pido Nunca te alejes de mí, por favor te lo ruego baby Mi corazón hace wow, wow Cuando te tengo aquí, solita pa' mí Mi corazón hace wow, wow Cuando te tengo aquí, solita pa' mí Mi corazón late por ti, así Mi corazón late por ti, así Mi corazón late En algún momento esto tenía que pasar De repente tú llegaste sin permiso, sin avisar No supe qué decir, ni siquiera qué pensar Me dejaste congelado casi, sin poder hablar Mi corazón hace wow, wow Wow, wow, wow Solita pa' mí Solita pa' mí Mi corazón hace wow, wow Cuando te tengo aquí, solita pa' mí Solita pa' mí Mi corazón hace wow, wow Cuando te tengo aquí, solita pa' mí Mi corazón late por ti, así Lo falando así, assim, assim, así No supe 181, lo tanto como 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 que no se hace, solita pa' mí